Los aficionados al fútbol tienden a encontrarse con dos tipos diferentes de futbolista como hinchas de este bonito deporte. Por un lado está el tipo humilde que se mantiene con la cabeza en la tierra y está agradecido por la oportunidad que se le presenta del jugar el deporte que adora, sin importar la fama y la riqueza que viene de camino. Por otro lado, están los Big Yams, las estrellas narcisistas y los jugadores odiados que se creen más grandes y mejores que cualquiera. Con la nueva película de Warner Bros., con, La Isla Calavera, de estreno el próximo 18 de marzo, nos preguntamos qué estrellas de fútbol tienen egos que podrían igualar el tamaño físico del gigantesco mono ficticio. Aquí hay siete ejemplos del futbolista egoísta moderno. 1 Zlatan Ibrahimovic. 2 Cristiano Ronaldo. 3 Mario Balotelli. 4 Niklas Bentner. 5 Teo Gutiérrez. 6 Hunterri. 7 Gerard Piqué.